La pelea entre Mijrán y Selma había comenzado, Mijrán y Selma se culparon mutuamente por su separación. Alia se había enterado de que Mijrán y Selma habían ido a la isla. Algo diferente esperaba a Alia que esperaba a Mijrán a su regreso. Alia le había devuelto su anillo a Mijrán y Alia había dicho, toma este anillo y piensa un poco. Selma necesitaba ese collar para vender la casa, le tocaba el collar otra vez. Atakan, por otro lado, había recibido dinero para vender la casa, pero los planes de Atakan no salieron como él quería. La casa no se vendió. Atakan gastó el dinero para salvar a Altan. Altan quería recuperar el dinero de Silla, pero Silla dijo, pelea y toma. Altan había recibido muchos golpes en la pelea y Altan se desmayó por la golpiza. Fusan, por otro lado, había llevado a Leilín a casa y estaba escondiendo a Leilín. No olvides suscribirte y dar me gusta al vídeo para ver más vídeos como este. Gracias por ver.